Sancarero, Sancarero, Sancarero A donde quiera que vaya la mala suerte Desde arriba, para mí no hay rosas, para mí no hay espinas Para qué decir que sí, si el sonco hoy dice que no Para qué pedirle al río el agua que pasó A tanta de hoy yo le pido que va a castarse a la vida Que me indique cuál es el sendero de mi vida Muchas noches he pasado buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré buscando compañeras A mí no me cumplo descallar, tengo el alma sufrida Soy como el cacuy que anda penando por la vida Yo me parezco a quiebra, yo soy fuerte como sus fibras Que se vuelve fiera cuando el tiempo lo castiga Yo me parezco a quiebra, yo soy fuerte como sus fibras Que se vuelve fiera cuando el tiempo lo castiga Muchas noches he pasado buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré buscando compañeras Fuertes los aplausos, despedimos así a Carlos Roldán